El partido es difícil, complicado, contra un rival que la temporada pasada estaba en el fútbol profesional, en segunda división, con un potencial grande, con una gran plantilla, un presupuesto muy alto en la categoría y un equipo hecho para estar arriba. Así lo demuestra también la clasificación, están en segundo lugar, detrás del Deportivo La Coruña y un equipo que está haciendo las cosas bastante bien durante esta temporada. Sí, siempre condiciona. Al final tienes un partido jueves y domingo con el cual tienes muy poco margen para poder trabajar, simplemente puedes recuperar los jugadores. Hay muy poco tiempo entre medias, con lo cual lo más importante a nivel de cabeza, de recuperarlo y sobre todo por ver qué tipo de equipo podemos sacar, qué jugadores podemos tener disponibles para el domingo al 100%. Y siempre condiciona, pero sobre todo por el que hay poco tiempo de margen, como te decía, no es lo mismo jugar miércoles, domingo, jugar jueves, con viaje largo, llegar tarde, entonces siempre condiciona un poco. Sí, sobre todo porque el último partido nos hemos sumado de tres en casa y estamos deseando poder conseguirlo. Está claro que necesitamos ese apoyo de nuestra gente, pero también tenemos que darle nosotros eso. El Día del Deportivo fue un ambiente espectacular en el campo y ojalá esta semana podamos tener un buen ambiente, que podamos hacer un buen partido, que la gente disfrute y que ojalá podamos conseguir esos tres puntos y brindárselos. Y luego ya más adelante pensaremos también, como tú dices, en la Copa del Rey, tenemos un rival muy atractivo, a pesar de que sea un segunda división, todo el mundo siempre quiere un primera división, pero bueno, yo creo que es un enfrentamiento muy bonito ante un rival histórico además, con lo cual yo creo que es una motivación también para todos nosotros. Sí, equipos históricos, equipos que están arriba en la clasificación, equipos que están hechos para pelear por cosas importantes y estar arriba. La verdad que tenemos un calendario exigente, pero también muy bonito para todos, para nosotros a nivel personal, a nivel individual, para los jugadores, para el equipo, para seguir demostrando que el equipo está haciendo las cosas bien y a un buen nivel y bueno, tenemos un reto importante en estos partidos antes de las vagaciones.